Tenemos la jardinera consolidada, con el recinto negro, con la protección de herrería en todo el borde, el alrededor, justamente para proteger esas esquinas que muchas veces empiezan a desgastar porque nos recargamos, porque nos sentamos y demás. Entonces que se pueda permitir que las personas se recarguen pero sin afectar las jardineras. La nueva propuesta de jardinería, estamos complementando con bancas. Si ustedes aquí lo ven, tenemos más bancas. ¿Cómo van a quedar los dragones? Se pintan en un color verde histórico mate. No quedan brillantes. A partir de este momento, todo lo que trabajemos en el centro histórico queda en tono mate. Vamos a estar cambiando todos los anuncios de todos los comercios, de todo el andador y van a quedar aquí como el de Optimax. Gracias. 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 Gracias.